Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor, seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufran más, quizás mañana brille el sol y si me dicen que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbra. Y volveré, como un ave que retorna a su nidal, verás que pronto volveré y me quedaré, con esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Oye, muy bien, oye espectáculo, oye pedazo de bozarron, a ver, diga una cosa, toma el micrófono. Romance, Romance. ¿Ah? ¿La pega suya en la noche acá en la radio? ¿Cierto? Oye, pedazo de bozarron, grandes músicos, ¿cierto? No, oye chicos, agradecer, oye, tenemos tremenda sintonía, ¿cierto?